En diciembre fueron muchas llamadas las que tuve de parte de todos ellos y me hicieron entender que no iban a contar conmigo, pero bueno, la tomé muy tranquilo, como te dije, disfrutando de la familia. ¿Y esa determinación de Peñarol puede hacerte tomar la determinación de abandonar el fútbol? No, 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 para nada. Ah, bueno, porque se había mencionado que estabas muy bajoneado. No, 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 de ninguna manera, de ninguna manera, no sé quién, quién tiró la noticia, pero no, no, entrenando, entrenando fútbol para lo que se venga, ¿no? Vos te iniciaste en Nacional, vos después tuviste cinco años en Peñarol, te transformaste en capitán. Si mañana te llamara Nacional, ¿qué pasa? No, no. No podés volver. No, no, ni pensar, ni pensar. Ya tengo el corazón amarillo y negro y ya está, ya ahí me quedo, ahí me quedo, ahí me planto. O sea que vos, más allá de haber surgido en Nacional, haber sido campeón uruguayo con Nacional, vos hoy te transformaste en itcha de Peñarol y tenés tu sentimiento amarillo y negro. Sí, tengo muchos amigos, muchos conocidos, unos aromos que la verdad que se extrañan mucho y no, 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 no la veo por ese lado, la verdad.